La Guardia Civil ha desarticulado una peligrosa organización delictiva dedicada al tráfico internacional de drogas, deteniendo a siete personas, una de las cuales se encontraba entre las diez más buscadas por las autoridades policiales y judiciales del Reino Unido. Han sido realizados un total de seis registros domiciliarios, interviniéndose más de 30 kilogramos de marihuana, material para el envasado, varias armas de fuego, vehículos y dinero en metálico, más de 85.000 euros y 600 libras esterlinas. A los detenidos se les imputa la presunta comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. La compra y el procesamiento de las sustancias estupefacientes se realizaban en la provincia de Granada, nutriéndose para ello de pequeños agricultores de la zona, derivándola posteriormente hasta guarderías seguras ubicadas en localidades de esa provincia y la de Alicante, y desde donde era después exportada a países de la Unión Europea, principalmente Reino Unido.